Están utilizando la educación como un arma de guerra, cuando en realidad aquí no hay ningún problema. Como dice el señor Valdoví, tenemos el 80% de todos los padres que están contentos con el grado en el que han conseguido escolarizar. Bueno, que no diga que están contentos cuando Valencia era un clamor. Bueno, porque ustedes están alimentando. Lo de las becas, perdone que le diga. Lo de las becas, reclamando derechos que ustedes intentan conculcar. Brevemente lo de las becas. Y le voy a decir, señor Valdoví... No, perdón, no he terminado. Perdona, señora Bastidas, es un segundo, no he terminado. Vale, acaba la idea. El tema de las becas, el tema de los becarios y de las prácticas en los hospitales públicos, sin ni siquiera pagar, viniendo de centros privados, eso es un atropello que firmó el señor Camps. Aquí, estupendo que lo hagan, pero que lo concierten y que lo paguen. En Extremadura también lo hacen que gobierna el PSOE. Que lo concierten y que lo paguen, que bastante ensaquean los fondos públicos.